tiraron todo lo que son nuestros tornillos de fijación de nuestra tarjeta ahora vamos a verlo por la parte de atrás aquí por la parte de atrás tenemos lo que es la entrada de nuestra clavija aquí tenemos lo que es la tierra chasis que le llaman que sería el cable verde que es este que ven aquí esa sería tierra chasis que es para proteger nuestra televisión para una descarga eléctrica tenemos lo que son la fase y el neutro y nosotros tenemos ya lo que son nuestras bobinas de choque que son estas de aquí tenemos nuestros filtros que en este caso si nosotros vemos aquí viene marcado nuestro que nuestro fusible que es este que está aquí este será nuestro fusible ahora vamos a verlo por la parte de abajo que sería de aquí aquí es nuestro fusible o sea nosotros podemos probar nuestro que nuestro fusible si no encendiera la tele pero si nos da una señal de stand by estos serían nuestros que nuestros capacitores del tipo cerámico este que va aquí que es este este que tenemos aquí nuestro filtro cerámico y aquí localizamos el otro filtro que del tipo cerámico veamos dónde están las terminales que son esta y esta y por la parte de acá vemos el capacitor que es este y este es que es donde nosotros podemos probar voltaje alterno entonces vamos a hacer la prueba de voltaje alterno ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?